Carolina Henao, de 14 años de edad, salió de su casa en el barrio Kennedy en horas de la noche tras haber discutido con su hermano mayor por problemas familiares. Su madre, quien salió a buscarla, no pudo hallarla, por lo que denuncia la desaparición de su hija. Asegura que la menor presenta en momentos algunos cuadros de depresión tras la muerte de su progenitor. La noche hubo una discusión en la casa entre hermanos. Yo la regañé porque tenía el celular y en la noche no la podía coger. Ella discutió con el hermano y se fueron a golpes. Yo lo separé. Mientras yo estaba hablando con el hermano, regañándolo, ella se sale. En una camiseta amarilla y en una pantaloneta negra. Yo voy a buscarla, ya la niña no estaba. Yo bajo por el Kennedy, porque yo vivo en el Kennedy, pero entonces yo bajo por el Kennedy como cogiendo para el Pozo 7. Me llamó una señora, Carolina está buscando a su hija, le dijo sí. Me dice, acaba de pasar por aquí. Pasó llorando y que le dolía la cabeza y que iba en busca de la abuela. Le preocupa lo que pudo haberle pasado ante lo peligroso que le presenta el sitio, asegura haberla visto por última vez. Indicó además que nunca había pasado esta situación con su hija, quien la supervisa hasta lo que ve por las redes sociales. Yo bajo y no la encontré en el Pozo 7, subí, la busqué por el Progreso, por la granja. Fui a la policía, vieron que tenía que esperar 72 horas. Fui al CAI del Boston, llamaron a los patrulleros que sí la veían y la niña no me aparece por ninguna parte. Hoy pide la ayuda de la comunidad para poder encontrarla. Asimismo le vio un besaje para que vuelva a casa. Me da miedo que le haya pasado algo, si alguien la cogió o si me le hizo daño. Tantos daños, tantas cosas que si una niña menor de apenas 14 años, si no quiere aparecer, si ella misma, pero ya está deprimida, ya salió mal. A mi hija que la quiero mucho, que estoy muy preocupada, que por favor regresen. Si alguien la tiene, le agradezco que le haya brindado cuidado, pero yo le ruego que me avisen porque estoy muy, muy preocupada. Quien sepa de su paradero puede comunicarse al teléfono celular 313-393-876.